Integrantes del movimiento de resistencia magisterial pertenecientes a la CENTE y el Frente Popular Revolucionario y maestros de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se sumaron al contingente conformado por los diferentes integrantes sindicales que participaron en el desfile conmemorativo al Día del Trabajo que partió de la Avenida Revolución y Calle 10 en la zona centro de Tijuana. Tanto los integrantes del movimiento de resistencia y algunos del Sindicato de Trabajadores de la Educación gritaban consignas contra el líder sindical Alejandro Gudiño, a quien consideraban como un traidor al no haber sostenido su palabra de que no trabajarían hasta que se pagara el último centavo que se debía a los maestros. ¡Cobarde! ¡La base está que arde! ¡Gudiño! ¡Cobarde! ¡La base está que arde! Y hoy nuevamente en una situación tan delicada como es el sueldo, Alejandro Gudiño traiciona la base en el momento en que nos regresa y levanta el paro cuando aún los trabajadores no tienen el dinero en el bolsillo ni en la mano. Él dijo, hasta que se pague el último peso regresamos a clases y él hoy acaba de vender la dignidad, el respeto, porque debemos de permanecer fuera de las aulas hasta que se pague el último cinco como él lo prometió. Tras viene la sección 2 en su contingente de blancos para diferenciarse, pero lamentablemente allá vienen gritando las mismas consignas de nosotros, en contra del secretario general que traicionó a la base. Pero principalmente los maestros jubilados no pierden la esperanza de que ese acuerdo firmado entre su líder sindical y el gobierno del estado finalmente puedan muy pronto recibir esos salarios que les adeudan. Aún cuando ya está un acuerdo firmado por las autoridades competentes, estamos en días de pago. Queremos obligar al gobierno que cumpla con este pago, que no nos sea una firma nada más, que no nos juegue el dedo en la boca, solicitamos al gobernador, autoridades, creemos, le estamos dando la credibilidad y esperemos que no nos falle. Mientras que los integrantes del Frente Popular Revolucionario se unían a la exigencia de solución al conflicto que enfrentan los jornaleros de San Quintín, exigiendo que se les brinde mejores condiciones laborales y salariales, además de que por otro lado sea resuelto el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Bueno, es muy importante porque son un sector de la clase trabajadora que no se había incorporado, que vive en condiciones de esclavitud o semiesclavitud y el hecho de que el día de hoy estén encabezando la lucha a nivel nacional junto con los padres de familia de Ayotzinapa, pues da cuenta de la política criminal del gobierno en torno a salarios, en torno a represión, en torno a persecución, porque también una consigna es la presentación de los 43 de Ayotzinapa. Prácticamente durante todo el desfile los contingentes se mostraron respetuosos, pero al pasar frente a Palacio Municipal, los miembros del Movimiento de Resistencia Magisterial quemaron unas hojas con escudos de los partidos políticos y se mofaron de la maestra Ilvester Gordillo y del presidente de la República. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, UNI Radio Informa.